vale y bueno hay pokemon aquí por arriba el magneto me sale vale entonces ahora hay un cambio de planes totalmente porque tenemos que ir aquí a hacer el pokemon dominante vamos a ir a hacer pokemon dominante ya después y eso vamos a las clases a ver si se ha desbloqueado alguna entonces el pokemon dominante tengo preparado aquí el equipo con el que ir tengo un ajuste bueno la única manera de evolucionar hace todo el leh evolucionando si no es que vamos a ir con pocas evoluciones porque ahora os comentaré los otros del equipo y es bastante vale este todo el evolucionado c titán pokemon geoballena este pokemon vive en ares cubiertas de nieve y hielo se protege con su fuerte musculatura y una gruesa capa grasa subcutánea vale después de hacer todos los cambios bueno todos los cambios de darle los caramelos que me he quedado prácticamente sin este es el equipo que vamos a ir de titán finicen es que editar reloj al bolivio y bramblin que pasa que el reloj y el bramblin solamente evolucionan por los mil pasos en el hecho en el modo let's go igual que el pago lo cual pues es un problema la verdad pero bueno vamos a ir hacia el mundo mirante que la verdad es que ya no tenemos todo visto y lo único que tenemos que hacer es acercarnos y combatir contra él así que vamos para allá vale a ver el común dominante lo vamos a marcar en el mapa detalles no marcar destino y bueno el temblor de tierra sin verificar muy agresivo en pueblo marinada se cree que los extraños temblores que se producen en el desierto rostec están causados por una violenta criatura que anda dando pisotones y levantando polvaredas vale vamos para allá vamos a abrir con quien abrimos con el bar con bramblin más vale vamos para allá que ya pasamos por aquí y vimos un poco que era el ton fan futuro en combate por aquí la verdad es que no vamos a dejar los combates vamos a ir directo para allí porque si no tengo que venir a curar tal y poder la verdad prefiero hacer esto y si eso después ya hacemos los combates es que es enorme tío es que es increíble tío y que me pisa nada de un fan pasado tío ojo con los temblores lo tanto un roto en todo claro es que no había llamado también sabes hola nando soy albora con mi largo es un poco un procedente del foso de paldea de mucho cuidado cuando te enfrentes a él de acuerdo se ha escapado en el foso aquí no lo ha dicho el cuidado que esto aparece en el foso joder pues vale no se tiran de rodar directamente o semilladora vamos a tirar de semilladora a lo que le vamos quitando y desarme mierda me la lío aquí vale vamos con reloj cuidado que se puede complicar aquí la cosa he hecho a ver está el 44 o 46 o sea me saca dos o seis niveles vale yo aquí exactamente no me acuerdo que vale tengo que ir con tipo bicho creo giro rápido es que me revienta tío nadie tiene aumenta la velocidad es cuidado porque porque me está reventando el río vale le bajamos el ataque hostia tío lo de los tipos tiene que admirar los de los tipos me parece a mí que vamos a tener que hacer otro intento a ver qué le tiro ahora tío voy a intentar bajar el ataque aunque me veis que me va a matar tío vale aguanto es que tengo que bajar el ataque sí o sí ahora más rápido con lo cual ahora da igual lo que haga o sea es que tampoco voy a intentar tirar el de giro rápido ah no tengo giro rápido con esto no tengo nada con prioridad no no es que es más rápido tío voy a seguir tirando plancha pero bueno vale desarme bueno el roller el roller no como se llama este la baja por lo menos el ataque el reloj el roller vale vamos a tirar ya finicen es que el árbol iba a sacarlo lo malo es que tiene en el campo de hierba de habilidad le vamos a tirar de acuacola aquí sí que le tengo que quitar muchísimo tiempo vale bien aguantamos aún así y me hace crítico me hace crítico tío es que es increíble tío no me está tocando los cojones vamos a ir con el árbol iba es que se le va a meter el campo de hierba tío le va a meter de drenadoras quizás debería haber empezado con el árbol iba y meterle drenadoras vale vale bien lo aguanta bien tío el bolívar vale claro es que este ya no está al 42 eh tío evita el ataque o sea no me jodas vale drenadoras tío no lo evites vale garra rápida bueno esto me da un poco igual vale está al 44 eh tampoco pensé que vale debería de empezar con el árbol iba tío lo malo es que como más rápido se va curando tío siempre vale vale seguimos curando si tiene que haber metido drenadoras de primera vale y ahora tirar de energy bola y ya está vale pues está hecho el combate ya con árbol iba a ver también le hemos bajado el ataque eh con el reloj que ha estado bastante bien vale nada ya estaba con árbol iba ojo eh se viene damián aquí ahora que busca el temblor de tierra ah vale que está ahí eh debería curar no bueno vamos con árbol iba va pero es que debería curar realmente es que para no por no estar yendo y viniendo tío sí que está muy guapo eh 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 damián hijo mío que tienes que curar el mago steve el con milagro dominante ha empezado a comer algo anda parece que has dado con el pokémon dominante ese de ahí es el temblor de tierra en serio es un pokémon parece que lo ha comido que lo que ha comido lo ha puesto mejor forma que antes andémonos con cuidado nando la verdad es que sí eh vale voy a teracristalizar algo oliva no sé si tengo teracristalizar planta o qué así que mira chavales es una cosa ah no puedo teracristalizar por qué tío porque teracristaliza hace poco no me jodas vale el escoligan que atrapé por aquí es ideal para un combate a fuego lento con su toque de picante vale ahora cómo me ha quitado tanto hostia puta tío le baja la velocidad pero no le baja la velocidad hijo mío es que antes no me he quitado tanto porque le había bajado el ataque tío hostia ahora sí que me está jodiendo eh encima no he podido teracristalizar pues si hubiese teracristalizado a planta ya está estaba hecho es que no me deja energy bola a ver si soy más rápido vale hoja afilada bien 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 Damián vale demolición contra él guanji de largo liga esta madre mía es normal que no lo ha atacado nada pobrecito pobre de tío se ha caído vale derrotado gol mi largo eh estaba complicado eh la verdad toma ya Nando hay algo acerca de este dominante que no me cuadra de verdad es un pokémon juraría haberlo visto en algún sitio la especie oculta que engulló debe de estar aquí dentro supongo aprovechemos para investigar antes de que vuelva bueno ni tan mal no a ver especie donde estás tienes que estar por aquí no me jodas que me lo dan ahora tío había una pokémon ahí eh ajá mírala nuestra especie del alma habéis encontrado la especie oculta ácida mira que forma y que color tiene pinta de saber a rayos pero eso tiene que significar que es buenísima para la salud comprobemos que tiene que decir el libro acerca de ella la especie oculta ácida posee toda una plétora de componentes nutritivos ideal para combatir la fatiga mental o física pone que proporciona energías a un visto y no visto muy bien la cocina se ha dicho venga que toma a gustir tiene que despertarse un poquito de esto por aquí un poquito de esto por allá y tachán espero que no se te haya hecho larga la espera toma uno de mis ricos y saludables bocadillos y para no perder la costumbre otra medalla del dominante para que contemple su bonito acabado mientras te comes el bocadillo vale temblor de tierra derrotado senda legendaria que esté guapo que te pusieran el pokémon dominante detrás sabéis vale hombre que nos enviamos de ti eh colaydon quieres dar el bocadillo colaydon dárselo rai y este para ti mamos tiff la pokémon esa calle allí no sé se ha quedado allí un medio cuidado venga mamos ti levántate hijo mío solamente te queda una ya map jeje si que tenías hambre eh nada el colaydon se come el bocadillo entero co co ojo nueva habilidad nueva técnica de desplazamiento colaydon ahora puede planear vamos osea como vuelo no poco a poco parece que está recuperando todas sus facultades ostia esto me viene de lujo tío para ir por el mapa y aún así me da que aún le queda para volver a su forma de combate rai físicamente parece que está bien quizás no pueda adoptar su forma original debido a una especie de bloqueo mental eh a que te refieres es algo que leí una vez en un libro ya sabes como un trauma cuando te pasa algo horrible y te deja marcado hostia no jodas no sé a lo mejor lo pasó fatal en un combate y desde entonces le tiene pánico a combatir bueno no te preocupes estoy seguro de que nuestros compañeros se recuperarán del todo te encuentras mejor mago steve ha tenido efecto la especie tiff ah perdona chico supongo que no notarás un cambio drástico con cada una de ellas imagino que no todas tendrán un efecto inmediato map no te preocupes todo irá bien tanto nando como yo estamos aquí para cuidarte solo nos queda una especie y seguro que es la mejor de todas o eso espero no no seguro que sí bueno espero que se ponga bien eh bueno nando estamos a nada de terminar esta aventura a por la última especie que no te caiga la cosa vamos allá wow map ah tío no ha hecho efecto esta eh que lástima tío ay rotomtom rotomtom hola nando soy albora parece que coraidon ha recuperado otra de sus técnicas originales ahora es capaz de planear para ello pulsa el botón b en el aire mientras va montado en él vale pulsa el botón b en el aire para planear si quieres dejar de planear vuelve a pulsar el botón b y caerás ahí donde te encuentres vale sigue cuidando de coraidon cuento contigo vale nos han curado vamos a hacer habían bastantes combates por aquí vale hay que cortar por los anos a ver debería hacerme el equipo sinceramente vale vamos a hacernos el equipo pues con este equipo vamos a ir sí que verdad que los tendría que subir al 42 como tengo pocos caramelos vamos a ir así porque tampoco hay demasiada diferencia la verdad el máximo es el grigar el próximo gimnasio creo que está al 45 una cosa así bueno hemos sufrido un poco también contra el contra el pokemon dominante pero yo creo que así podemos ir bien entonces vamos a combatir eso sí para ganar experiencia venga hay que cortar por los anos vamos a aprovechar de hacer estos combates a quien no le pueda gustar los pantalones cortos hay que ser cortito joven nando ojito que se llama como yo venga toca yo vale aquí en principio están bajos de nivel si están en nivel 20 ok esto va a servir para debelear voy a tirar un lenguetazo si yo creo que un lenguetazo incluso me lo cargo eh mordisco no se porque no me ha dejado tera cristalizar la verdad bueno tiene mordisco eh osea ya es mala suerte sentían más rabio el día vale curioso que este no sea fantasma fuego eh vale lo mal es que nos va a dar poca experiencia aquí si muy poca y vamos a poner el rambling de primeras para que vaya atacando tengo los pantalones cortos pero ahora la cara más bien larga vale vamos a meter este de primeras joder pero contra un bicho no me interesa venga que vaya aquí peleando ah coño he pensado que era un objeto tiro en el suelo madre mía hostia la han quitado muchísima vida eh madre mía otra mete aquí vale mía la bomba ácida a ver ataca rambi a ver pillarlo aquí vale bueno se vuelve y por aquí veo un combate joder no me interesa que te enfrentes a él tío a ver vete por ahí vale aquí había un combate ah no pero ya habíamos combatido vale pues creo que había más pero bueno da igual este ya lo buscaremos en el poke vale lo más cerca está aquí creo que es este de aquí y seguimos el camino ¿no? eso sí vamos a meter de primeras al gribal vale vale de objetos de joder de ultras vamos bien así que vamos para allá joder muchas preos eh llevo osea no tengo sus formas finales vale ya la tenemos que tirar voy un poquito perdido ahora vale por aquí ¿no? era sí creo que sí vale vale lo del let's go tío la verdad es que es algo que me da bastante peleza eh si eso estoy por hacerlo fuera de cámaras y cancelar la evolución o hacer algo de esto eh porque si no es que es una cosa vamos no sé cuánto tiempo eh tenemos que joder no pilla el objeto no sé cuánto tiempo tendríamos que estar haciendo eso la verdad hacia pueblo al forno no es posible acceder a pie osea tío hay una manera bueno espérate qué nivel hay aquí nivel 38 eh ojito toxicity medita y que ya tenemos ¿no? sí ah no no tenemos medita y ¿cómo que no? tengo controlado medita y tío eh bueno ok este es kiko lucha bueno ahora mismo los típicos contra los fantasmas la verdad vale vale vamos a tirar cara antoña tipo fuerza ostia que se sube algo ¿no? ha intercambiado vale osea ahora tiene más defensa ¿no? joder tío evita el ataque me he quedado precisión 90 me falla es que es increíble vale ok no tío se ha caído al suelo me cago en todo es gilipoles este medita y tío bueno y mi grivar que coge y falla tío el cara antoña es increíble sudor de medita y tío que asco problema ostia vaya cara tenía más rara ¿no? autosugestión vale vale ha copiado bueno los cambios que me da igual vale un ps nada está todo calculado eh extraña mucho porque nos hemos encontrado incluso a medicham tío y yo para mí que el medita y salía en la cueva esta que había en el por el lago vale por el lago este que no hemos podido ir porque estaba en demasiado nivel vale medita el pokemon meditador practica yoga diario y no se pierde en una sesión mediante la meditación aumenta su fuerza interior vale eh debería joder tío tengo los labios cortados me doy un montón por dentro encima ¿sabes? vale vale que se venga aquí si nos ponemos un lío vale no hemos probado lo de volar eh todavía vale eh mucho estos ticsit joder ticsit y de estos pero ah vale supremo está ahí vale de ahí no lo tengo ah 6 belay pensaba que era supremo tío me voy un poco ahora que está todo oscuro aquí no sé esto está más oscuro que se va con un grillo macho bien o sea la zona tío con estos gráficos es súper fea tío hostia he abierto aquí las salas eh para planear vale vale bueno es que realmente aquí no hay nada bueno lo de planeo no llega demasiado y ahora aquí no llego bueno a ver a ver a ver a ver tío es que vamos a ver que aquí hay un techo colega o sea la boda montura vale 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 un junto estoy flipando un poquito aquí eh chavales vale 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 el apruebo de toxicity que no me acuerdo como se llama está en otra zona la verdad que incluso vale cuando desbloqueamos desbloqueamos el tp y llegamos al pueblo y tal la podemos mirar la verdad vale 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 es una zona bastante rápida de ver vale un acaso bueno aquí un acaso puede unir bastante bien vale hariyama ojito combate eh a ver a que nivel está eso es una poco montura a ver no sabéis que existiese una poco montura capaz de ascender un camino tan así escarpado doma dragón eloisa te desafía a ver que nos saca eh bueno un dragón no shildo shildo vale cuantos tiene ya que nivel a ver nivel 40 hostia eh carantoña super eficaz tío hostia no vamos mal eh es que no aguanta nada tío eh super eficaz no le he quitado madre mía tío madre mía eh tenemos puya nociva para intentar envenenarlo lo que pasa es que bueno de un golpe de un garra dragón tío me puede reventarle si le ha quitado eso al al gribar es que aún más de nivel eh cabezazo c vale la aguanta cuya nociva a ver si lo envenenamos tío vale triturar no puede ser vale defensa la tengo que cambiar tío no lo envenenó no lo envenenó no lo envenenó vamos comprime y puño furia a full eh ¿no? si me evoluciona al alique vale aguanta al bolí por favor aguantalo cara susto vale me baja la defensa no 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 la velocidad me baja vale pues vamos con puño furia ahora mismo Triturar Vale Aguantamos bien Yo creo que me lo cargo Vale Y ahora Pues puño furia, chavales Slaigo Tipo acero Acero dragón Vale, menos mal que no son las evoluciones finales Azote, vale, poco eficaz, ¿no? Nada Cuanto más ataques me vayan haciendo Más quita el puño furia, tío Es que Está rotísimo hasta tan pechadores Axolus, cuidado, ¿eh? Madre mía, los tres Pokémon que me han sacado Creo dragones, tío, siempre están muy fuertes, tío Vale, puño furia Pulso dragón Vale Se ha quedado, pero bueno, ahora está muerto ya Lanza dragón Bueno, súbete todo el ataque que quieras Vale, pues sube a la doceira también, ¿eh? Ok Bueno, joder, tío, un crítico ahora, macho Se hubiese hecho antes y estaba muerto Vale ¿Refuerzo? La verdad es que no, ¿eh? La verdad es que no Yo que creía haber entrenado lo suficiente Vamos, Gribar evolucionando Vale, vale, vale La verdad es que, bueno, lo hemos visto ahora Y, joder, tío, que guapo, tío, con el pelo ahí Gribar evolucionado Hostia, tío, da miedo, ¿eh? Este Pokémon Pokémon can fantasma Pasa la mayor parte del tiempo durmiendo en cementerios De todos los Pokémon perros Es el que profesa una mayor lealtad por su entrenador Oh, ojito Homenaje póstumo Pues no Ataca para vengar a sus compañeros caídos Y aplacar su desazón Cuanto más Pokémon vivimos del equipo Y se han debilitado Mayor sea la potencia del movimiento Sí, chavales Esto tiene que entrar aquí Pero vamos Pero es que, claro Tiene que entrar uno de los últimos Pokémon, ¿eh? Hostos Por lo menos que me hayan debilitado a cuatro Vale, aquí sí que vamos a abrir con Vale, el Rambling Cuidado, que es que no me da tiempo A llegar a la otra zona que tenía que curar antes Como hayan más entrenadores Ya te digo, sí hay, tío Ya te digo Nada, y hay por ahí abajo también Vale, o sea, te vamos a tener que ir a curar sí o sí Oye, porque está rodeada de Medita Venga, solo un poco más Hostia, pues esta ruta va a ser horrible He decidido prescindir de la Pokémon Para ir aquí hasta el pueblo Pues la verdad es que se te va a hacer cuesta arriba Nunca mejor dicho Vale, Mochileros Hilvery de desafía Y nos saca a Luxray Y nosotros, vale, estamos hablando con planta Planta fantasma Lo cual vamos bien Vale, vamos a tirar el rodar, va Super eficaz Solamente tiene un Pokémon, creo Vale, el primero no Pero hay que llegar hasta a 5 Chispa Hostia, pues espérate que no aguantamos tan bien Hostia, claro, el nivel, tío Que me saca mucho nivel ahora mismo Rugido Mierda, ahora tenemos que cambiar, tío Me la lío aquí Ah, bueno, y saca otro aquí por la cara, ¿no? Muy bien Puño Furia, chavales He muerto, ya está Somos más rápido encima Hostia, espérate que no he quitado nada Que no he quitado nada Pero bueno, tenemos que ir haciendo Puño Furia, la verdad Para evolucionarlo Volteo cambio Uh, un PSS ha quedado Joder, tío, que mala suerte, colega Eh, que volteo cambio ha sido el más rápido, tío Creo que soy más rápido yo igualmente No, tío, no soy más rápido Joder, tío Va a bajar la velocidad o algo, tío Joder, tío, mierda Eh, vale, tiramos con Bramblin, va No tengo ningún ataque de prioridad ahora mismo Creo que no Eh, giro rápido ya está Vale, no sé si giro rápido, él es, eh, tiene prioridad No sé Por el nombre, ¿no? Yo diría que sí Tengo las rodillas tan hechas polvos como me ánimo Vale, pues vamos a seguir así, la verdad Vale, tengo que ir por la Por la derecha Por abajo Esta zona encima, tío, no tiene mapa, eh Tengo predalado sin querer a la ver Vale, cura total Vale, por aquí hay un combate, ¿no? A ver Aquí poca variedad, eh Vale, el combate está ahí No, no me mete aquí Joder, tío Es que Eso es un salandito, ¿qué? Es decir, es un salandito Vale, protet Ahora, espérate que tengo que subir aquí Vale Eso es la entrada Curioso la cascada esta, eh Riva, yo hubiese metido un Pokémon dominante aquí Ah, que aquí había un combate Venga Tu futuro, hostia Pues A ver si puedo hacer este y el otro, eh Déjame probar tu futuro A ver si lograrás salir de esta cueva Científico, prudencia y te desafía Y a ver que nos saca Electrode Vale Vamos con Brambly Vale, nivel 43 Vale, esto ya es otra cosa, eh A ver, en principio con rodar Pantalla de luz Bueno Nosotros vamos con lo físico Con rodar Con rodar y con todos los ataques que tiene este Así que Vale Levitón Hostia, siempre confundo rodar Que es tipo roca No, tío Me la he liado Ah, bueno No Eh Siempre confundo el tipo roca Con el Con el tipo tierra, tío Vale Vola a vol, tío Joder, no muy eficaz Pero mira Esto es lo que me quita, tío Tío Y evita el ataque Es que esto ya es un cachondeo, tío Vale Spawnear Es que esto ya Vamos Es increíble Tengo que ir a curar, eh O sea No me voy a lograr Tío ¿Qué les pasa con los eléctricos aquí, tío? Eh Que le puedo tirar Vale Tajo un brío Bueno Es más rápido Así que es verdad Que el electrodo Es que es muy rápido Es que Es que Tengo una mala suerte, tío Que es increíble, tío Mala suerte Que es increíble Venga Se quedábamos, tío Joder Me hace una pantalla de luz, tío Es que Bueno Vale Pues buena sombra Y ya está Levitón Venga Que sí Que ya te hemos visto Venga Para tu casa Defensa férrea O puede unir bastante bien Lo cual es que Es que Vamos a dejarlo así Aplaude Te aguarda un futuro esperanzador Allá donde vayas Vale Ahora sí Vamos a Apurar en un momento Me da rabia Que el centro de Pokémon Este tan lejos, tío Es que Ya sube lejos Macho A ver Se está notando Se está notando La diferencia de nivel Chavales Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así